Margarita Yo te sueño cada día Dime como yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Te he amado a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontraré The sun in her hair The tropical in The smell of the sea With her next to me She's got the touch That I ache for so much My muchachita It's more than her eyes More than her voice More than her smile That leaves you no choice Straight from the pages of love She was born Margarita And if I could get back to that dream I know she'll be there Waiting for me Margarita In my dreams We are together And our love goes on forever When I awake you are not there Margarita I will search until I find you I will search until I find you And the roses will remind you And I will wake inside the dream Me fui y viajé Y años después Tú con tu flor No era ilusión Entre la gente Al buscarte un fusil Me apuntabas Te vi alejar Y caminé Cuanto soñar Tanto cambié Es increíble Que estés frente a mi Muchachita Margarita De repente Su mano sentí A su casa yo entré Y allí entendí Margarita Que tú siempre has sido mía Eras tú mi compañía Desde otra vida lo sé Mi Margarita Mi Margarita Hoy que estás en agonía Sé que es nuestra muchachita La que nos une otra vez Puso en sus manos amor Mi Margarita Mi Margarita Mi Margarita Mi Margarita En el cuarco surgió confusión Todo el mundo lloró Y fue feliz, mi muchachita Sé que sientes alegría Que conmigo siempre esté Mi margarita 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 Gracias.